¡Mano arriba! ¡Ay, vamos a responder! En 3, 2, 1... ¡Claro! ¡Ay, te has quitao el gorro, compañero! Y antes te has metido con mis pelos El hander yo no sé quién es, es tan bello Que yo no sé quién es, pero tiene tu cabello Madre mía, lo que digo, camarada No me para cuando te escupo las balas Que no sé quién es, Yao Cabrero Que esa estaba preparada Que tu boca es más falsa Que su puta puñalada Ay, pana, ¿cómo debe de ser? Hay una cosa que lo vuelvo loco Él me quiere golpear porque es un loco Golpear se sabe todo Rimar solo unos pocos Y así va Me parece que soy un coloso Me habla de la viña y de la violencia, mocoso La violencia de las calles no es para estar orgulloso Y eso es la verdad Por eso yo tengo mi actitud Argentina tiene mucha virtud Y es un país que no puede cambiar Por personas como tú Vete a la mierda Yo soy el cabrón Es más viejo que yo Y el joven le está dando clases de educación Y el joven le está dando clases de educación Hola Chuty, enhorabuena por lo de antes loco ¿No cree que el zarco se ha subido un poco? Se ha ganado una nacional que no es para tanto loco Imagínate cómo se comportaría si tuviera lo que nosotros ¿Cómo? Esa es la primera diario cuando ando agarro el micro voy a diario Me creeré que eres de barrio Cuando lo que le hiciste a Forzer se lo repitas a lobo este pario A chuparla maricón Por eso rapeando en las improvisaciones Le haces bullying al Forzer brother Esto es Málaga y aquí abusamos de los abusores Te vas a morir Te pego un palizón sobre el sí No decías que eres buena persona al trase Buena persona Si bastante lo demostraste Que sueno heavy Mala persona que Meterse con el débil Anda paleto Hazle lo mismo a uno de tu tamaño Y las calles te darán su respeto Vaya palizón Por eso es una cosa que te voy a partir Yo soy callejero Y lo saben por aquí Por eso me callo y no lo tengo que repetir Yeah Oh shit Una loca de escape en el mando Sabes que yo vengo improvisando Le falta la mano a mi hermano Que yo soy el bueno rapeando El año pasado me robaste improvisando No puedes estar dos temporadas Robando el mismo banco Vaya locura te digo Primo, sabes lo voy a partir Yo te llamo el sopio Soy mejor en sí Y tú has hablado de mi nariz La tuya es grande Cruza desde Tokio a Berlín ¡Vaya locura te digo maniga! Levanta la mano brother La casa de papel Es tu freestyle señores Ya entiendo por qué gana Tantas competiciones Le acabo de ganar Levanta la mano Es la instrumental Tú eres Tokio Porque los adolescentes te quieren más Pero yo soy el profesor El culpable de este plan Que yo soy un coloso Le toca empezar Y el cabrón se le pone nervioso ¿Quieres que empiece? Empiezo Y gano Que lo anoten los jueces Joder, menudo idiota Yo creo que lo único que anotan Son tus derrotas No paras de repetir Mis primas es antigua No repita rimas Esto no es una reposición De batallas antiguas ¿Quieres que lo represente? Bueno ya Mis rimas se repiten Dentro de tu mente Porque el no te haré mi flan Como en 2009 Te voy a violar Vamos a hablar de repetir Es verdad brother Te pego un palizón A mí no me roce En el colegio Siempre repetía curso Pero lo evitaba Chupándole la verga Al profe ¿Qué dice el cabrón? Rima sexual Para la organización Yo no repito Curso cabrón Y tú no vas a cambiar El curso de esta competición Oh es verdad Yo tengo talento Si quieres puedo Cambiar el curso de tu cuerpo Apuntante a un gimnasio Más que la Red Bull No te lo digo por estética Te lo digo por salud Menuda historia ¿Me vienes con esa mierda Ahora de la gordofobia? Bueno Arcano Te pone la soga Dice que tiene talento Y tu cerebro Es talento por la droga Talento por la droga Es verdad idiota Contamos en público Lo que te pasa con la coca No pasa nada pana En tu nariz hay más nieve Que en la mesa de noche De Tony Montana ¿Qué dice de la nieve? Arcano lo está haciendo Eso es lo que prefiere Pero bueno Sabes que te disloco Yo no me meto coca Pero esta noche Vas a pensar Que viene el coco Oh que viene el coco Es verdad Lo hago diario Se mete en mi cama Me intenta besar en los labios No pasa nada tío Es verdad bro Has tenido que sacar un libro Pa ver si te pagan la droga Que me pago la droga ¿Por qué te vienes tío Con esa mierda boba? El tío quiere ser el mejor MC Dice que yo saco un libro Pero tú no te vas a librar de mí No me voy a librar de ti Qué bueno Y Arcano dice Que Dios me libre De ser hetero Porque estoy al mando El próximo récord que cumple Son 24 horas llorando ¡Tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo! ¡A la vida! ¡Sí! Una mano arriba Todo el mundo ¿Qué? Una mano arriba Todo el mundo ¿Qué? Ok, ok Mira, mira, mira ¡Una! La primera mano en la cara Tú no eres tan hardcore Tú no me da miedo ¿Qué estás buscando? Ahí está Limber Deja de insultarlo Te ganó hace cinco años ¡Ya puedes superarlo! ¡Madre mía! Yo te respondo En serio, aquí no me paras Métrica, histérica La réplica ensalada Como si fuera difícil Hacer su puente ¡Joder! ¡Hoy se me da miedo! ¡Me golpeo con la izquierda! ¿Sabe que Chuty no ha terminado contigo? Bueno, acaba la escone Y así es más divertido Me pego un palizón Manos arriba Todo el mundo Del quinto escalón Habla de Daddy Yankee En la tarima Vamos a ir a prender fuego En su propia gasolina ¡Oh! Me lo estoy cogiendo Mira ahora que follo lento Súbeme la voz Para rapear Que yo me encargo De que Mau Baje su dignidad ¡Bien! Metidos en mi cama Todo el mundo sabe Que lectores Pa' que huya Hola Soy el Chuty Voy como un coche patrulla Hay un Chucky One Debajo de la puya Así va el radio Que te marco Mira no se repercute Soy de los mejores Déjame que te insulte Eres un niño Deja que con este duque Vuelve a tu niñez Donde solo competías Contra que suque ¡Hey! ¡Hey! Te marco De forma tremenda Las manos arriba De toda Valencia Aquí comienza la fiesta Habla de mis dientes Aquí de forma grotesca Soy el dentista Dejo al público Con la boca abierta ¡Aaah! Respondo todo el rato Yo vengo y lo mato Y no puede conmigo Siempre que le ganan En un juego Dice Me retiro Como un niño Cuando dice Me enfado y no respiro ¡Yeah! Todo, todo En 3, 2, 1 Me toca contra un viejo Muy perplejo y muy mayor Que no tiene ningún reflejo Delante de vos Mi bro Dime lo que cabrón Hay una gran competición Que ganaste vos El quinto bastón Te lo digo porque soy De la de bueno De ahí han salido Buenos raperos Oye apúntate En el quinto escalón Compañero Y el disco Dígue que con estas piernas No llego ni al tercero Eso es un locurón Por eso a mí Me da vergüenza ajena Del toque Me gustaron mucho El trap y tus temas Quisiste ser el duki Pero eres Yao Cabrera ¡Eh! Así va Por eso es un parguela No decías que te retirabas Del freestyle Colega Volves a improvisar Porque lo necesitas Tu cartera Y lo digo de espera Y levantamos mañana Compañero Me quiero retirar Del freestyle Me tienes los huevos llenos Vete a tomar por culo No te echaremos de menos ¡Ay! Y así de sencillo No tengo que gritar chiquillo Porque si se pone a gritar Como siempre hace post Llamo a la enfermera Y que traiga medicación ¡Tiempo! Tengo que hablar de inmigración Ese era el tema En verdad lo sabe el pro Yo le pego fuerte Y si Donald Trump Construye el muro Por fin tienes un sitio Donde poder esconderte Yo me cago en su muerto Yo me cago en su muerto Hijo de puta Tío Hipócrita Maricón de mierda Se está muriendo Pillo el micrófono Siempre juego en modo experto Ha tenido un problema En migración Con su tonelaje Red Bull ha tenido Que sacarle dos pasajes Si quieres continúo Me quedan siete segundos Ya lo sabes Sabes que es un puto cabrón Y si no le grita el ritmo Sobre Sudamétrica Se queda sin tos ¡Se lo tomas en tres! ¡Tres, dos, 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 tres, dos! Ay, ay, qué pena Lo que me ha dicho este chico Un minuto diciendo Que yo me meto en picos Con lo gradonito que eres chico Si te metieras coca Colombia se quedaría Sin producto favorito Dí, dí, dímelo Me parece muy triste Que yo rapeo, bro Y le pone no existe Yo vendí mis ideales Eso te pone triste No puedes vender Lo que nunca tú piste Dímelo, dímelo, bro Sabes que me parece bueno Ha hablado de mi novia, rapero Yo sin novia llevo un año Por lo menos Como tú Sin el respeto de tus compañeros ¿Cómo es? A dormir Una cosa Yo te enseño Que lo voy a destrozar Ha venido Papá Noel Esta es la Navidad Ha sido bueno Te regalo una nacional ¡Yeah! Qué hijo de puta Por eso disfruta Yo vengo rapeando ¿Por qué te disfrazaste De Papá Noel rapeando? Que que sea que es tu mejor amigo Vete a ver Que no se note tanto Última Ya con esto te terminamos Agarro el mic Ya está en la mano Levanta la mano mi hermano ¡Ah! Esto es Málaga Y te tratan como malagueño Solo si yo lo pido Porque aquí yo soy el dueño Mira Parguera No te quieres quedar en semifinales Mala suerte si te quedas Gilipollas Yo te gano y es obvio Me ganas Y se lo dedica a su novio Así va el rollo Este es el arcano hermano Claro que te follo Impresionante Yo soy un crack La ropa se la tiene que comprar Se la quita un action man ¿Quién lo diría? Su madre le compra la ropa En la juguetería ¿En serio? Yo lanzo Mi flecha Me abalanzo Guilla Eso es una tortilla Valecha Nadie te respeta Soy el puto amo Hermano Paso ya de tu maqueta Gilipollas Soy bueno Hoy con Arguiñano Comemos croquetas ¿Cómo lo hago? Estoy improvisando tío Y claro que la clavo Mira hermano No me paras Tu novia se saca el ojo Voluntariamente Para no verte la cara Así lo hago Cada vez que la clavo Es el tumor Cabrón Te mato Mira tío Sabes Te achantas Él no te va de negro Lo desintegro Claro Dios le da pan A quien no tiene dientes Me dice El chiquillo Dios le da gomina A quien no tiene flequillo No, no Escucha, escucha A mí me gusta A mí me gusta mucho Esta ronda Compañero Porque se llama Acapella Pero a él le gustaría Que se llamara Acapella Yo No tengo flequillo Pero si se llamara Acapella Lo mandaría al banquillo Eso porque soy Fabio Y soy sabio pana No tiene fosa nasal Tiene fosa de las marianas Tengo Fosa de las marianas Sí Me diste Este en sí Y hablando de Capello Capilar ¿Queda bien aquí? Sí, ¿no? Ok Pero puedo hablar De que él me lleva Al banquillo Porque es un parguela Pero tú también Te vas al banquillo Porque Gravensen Hace 10 años Que no se lleva Casi la clava Pero le ha salido mal Y te lo digo Como consejo Porque te quiero De verdad Porque cuando te maten Esta batalla No quiero ir a su funeral Aunque en verdad Estaría bien Ver una tumba triangular Mira, mira Escucha, escucha Estaría bien ver Una tumba triangular Me llamaría la atención Desde luego Pero más me llamaría Ver la atención Ver como a un cadáver Lo enceran Como el capó De un coche nuevo Claro Eso sería impresionante Ve al hande Chiquillo Hander ¿Quieres paté? No, mamá Si se me ha llenado De pelo El bocadillo De pelo Bueno Pues vale ¿Qué le vamos a decir? En fin 3, 2, 1 Yo le diría Se me ha llenado De pelo Soy idiota Es que me he puesto pelo Porque es lo que me toca ¿Sabéis lo que diría Este idiota? Mamá Tú no me hagas el bocadillo Que no me entra en la boca Que no me entra en la boca Pa' que fluya Es mi pena El que no entra en la tuya Dice que se ha puesto pelo En este día Yo no sabía Que Urban Rooster Te había pagado Un viaje a Turfía Menuda puta mierda Lo que dice este macario Manos arriba Si me he cargado Al adversario Si el año pasado Me calía El Saiyajin legendario ¿Qué esperáis que haga Con un Saiyajin ordinario? Un Saiyajin ordinario Qué cabrón Yo ya tengo una edad Yo ya no veo Dragon Ball Un momento Pero le golpeo Si junto a Siete Como tu cabeza Puedo pedir un deseo Sí Manos arriba Lo controla Granderoy ya viene Porque soy el mejor Yo tengo los huevos Y tengo el corazón Solo pediría Mis huevos de dragón Mis huevos de dragón Porque hasta un huevo Tiene más pelos que yo Granderoy que cabrón En tu propia ciudad La liga te dice adiós Sí Esa ha sido una mierda idiota Manos para arriba Que le doy la derrota Este año No tienes al FJ Y encima el estimo Ha echado un par de pelotas Una mano arriba Es fenomenal La respuesta es espectacular FJ Como tu problema capilar FJ No estaba en tus flequillos Y lo perdiste igual Ha sido una mierda el rapeo Pero mano arriba Porque yo soy ateo Así que todos creen En ti cuando yo rapeo No es FJ Es JF Jodiamente feo Jodiamente feo Ha sido buenísima Ha sido un rimón De verdad De buena lírica En serio colega Eres una mierda Ahora vete a llorar Con tus familiares Que te pillan cerca Bro Que yo no lloro pana Que yo los problemas Se los explico Y los digo en la cara Y tú te fuiste A Panamericana Porque tenías una pala americana Pala americana La cosa la dice por la cara Yo lo digo en la cara Cuando tengo pique Pero eso es cuando Antes o después de entrar en Twitter Pues antes de entrar en Twitter Más que nada pique Porque yo ya lo complico Porque este se va a pique Cada vez que pillo el micro Es normal que lo lubrique Que lo folle con el nitro Lo folle con el nitro Yo no recapacito Subir más terminación Si quieres se lo explico Él me habla de Twitter Y yo lo hago añito Que te va pa'l descenso Me lo ha dicho un pajarito Me lo ha dicho un pajarito Mano arriba Que yo me cargo a este imbécil Habla de pajaritos Este imbécil Y eres un pájaro Contra este dragón De Kalesi Última De Kalesi Es verdad bro Tú eres Kalesi Porque eres la reina de Calvón Si quieres se lo explico Tete Hoy salva force Para que descienda este paquete Yeeeein No me sucede No creo Pero creo Lo que estoy haciendo a ti Así se lo digo Lo disimulo La clave principal Versus el árbol 1 No se está escuchando Te revoló por el aire Decime ¿Qué hago acordar a alguien? ¿Vas a acordar a alguien? Se lo explica a una chica Dicen que cancha Me la cinta Con supa Y en la mica ¿Te vas a acordar a alguien? Esto va para Conquita. Hasta subiendo puntos pa' la FMS. Yo soy Peter Griffin, lo que hay que ver, me meteo con el pollo y me lo voy a meter. Si tú te peleas con el pollo, men, con la nadiz que tienes hasta funda, ser KFC. Dios, ser KFC, lo fundo y me hago rico porque vienes a comer. Si quieres te lo explico, esto es fenomenal, te mato a ti y al Walsh y es un combo familiar. ¿Cómo? Pero vengo deficiente, sabes que ya te gano, tú no eres inteligente. Le tiras Walsh cuando no batalla con la gente. Hijo puta de mierda, vete y díselo enfrente. Walsh, eres un paquetón. Cuando nos toque además te voy a dar un palizón. Walsh, eso no es como empanjea, maniga. Es que en Goal Level tenías una piedra en la mochila. Vengo ya, chaval. Sabes que yo vengo con la rima improvisada. Y empanjea, ¿qué pasó, camarada? No tenía una piedra, tenía una puta espada. Esa ha sido malísima al rapear, pero bueno que yo te hago daño. Tengo tantos eventos que me pongan enfermo, no es extraño. Pero ¿qué vas a saber tú si tienes seis eventos al año? Sí, tengo seis eventos al año, pero lo voy subiendo, escalando los perdaños. ¿Qué hablas de la Goal Level, puta zorra? Que yo no soy el gordo forro, soy el gordo que se forra. ¿Cómo es? Claro, que se forra, qué cabrón, pero a partir de hoy te forras en Segunda División. Así que dile, Parguela, espero que hayas disfrutado de tu estancia en la primera. Mejor que no hables de Segunda División, Brim, porque en ella también compite una parte de tu nariz. Así que mira, sabes que voy a destrozarte de Segunda División porque te hundo en dos partes. No, malísima como en sí. Si quieres te lo explico porque soy el puto amo. Él me divide en dos partes, yo multiplico mi flow al cuadrado a la vez que corto de raíz. Está este gordo retrasado. Sí, habla de eso, chaval. Yo lo parto, yo lo sumo, dice en este instrumental. Lo reparto, lo reto, lo multiplico, chaval. Pero el resto tiene más cociente intelectual. Sí, bueno, eso ha sido fenomenal. Levántame la mano en la instrumental. Reciclar, 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 reciclar. Te voy a llamar como la Pokédex del rap. Sí, la Pokédex del rap. Y tú eres un farfes, te lo tengo que explicar. Con este nivel, rey, no me sacas réplica ni en tu programa de Blaze. Ni en mi programa de Blaze, por eso te lo explico y te doy una tunda. Yo le pité a Blaze, la verdad, y me hicieron una pregunta. ¿Pero lo presentas tú o Fran de la jungla? Sí. Chaval, el presentador es Fran de la jungla, por tu cara de tucán. Es un laboratorio este rapero, porque me llama Rata mientras me saca dinero. Yo que te voy a sacar de dinero, personaje. En serio, tío, que ten culo. Si con el dinero que le has sacado a todos los raperos del mundo chulo, tendrías que comprarnos una casa cada uno. Yo, yo, hacer los demonios todo el rato, está bien, bro. Mauricio te va a denunciar por derecho de autor. Pero está bien, no te piques. Siempre se quita la camiseta porque tiene más tetas que cualquier stripper. Este pibe es un ladri. No tengo voz, me importa una happy. No tengo voz, me importa una happy. Soy Mauricio el asesino, vos Mauricio Macri. Yo no sé quién es, así que no puedo contestar, joder. Pero bueno, yo tengo actitud. Hoy vengo a rematar la poca dignidad que te quedó en Perú. Ay, pero igual tranquilo la clavo. Y aunque no tenga voz y en vos me cago, me siento Dios y no tengo alabo. No me olvido de vos, Tomá. Ese es tu pago. Ese es mi pago, camarada. Qué raro, me enfollo una puta y encima me paga. Es una cosa rara, nena. Me vuelvo con los huevos vacíos y la cartera llena. Ay, pero me importa, verga. La verdad que tiene la mente enferma. Y por si el cone no se acuerda, se vuelve para España con el asado de verga. Joder, es verdad. Eres un puto crack sobre la instrumental. Es verdad, yo soy el mejor. Esto sí que es una plaza donde cabe todo el guito en calor. ¡Tiempo! Me sobra el carisma. Si no sabes rapear las ideas de estructuras, estamos en las mismas. Lamentable, lo hago por hobby. Yo me transformo, lo haces tú y luego te llaman Loli. Grujo, porque tengo arte. La putada fue pa' tu madre cuando tuvo que criarte. Toma respuesta. Gilipollas, sabes tú, no representas. Mira, hermano, mejor que aprendas cómo te quites de los gallos. En esto del rap te comes una mierda. ¡Toma! ¡Que te hago daño, hijo de puta! ¡Has sacado la paqueta más lamentable del año! Subo el nivel. Estoy improvisando, gilipollas. Lo hago bien. Mira, hermano, eres un dos nadie. Mete los dedos en el enchufe. No es recomendable. Soy un máquina. Lo mando a la lápida. Mira, hermano, yo soy un crack. Mucha estructura, mucha estructura. Pero si rapeas fatal. Diez segundos. ¿Quién lo diría? Y no pegués gritos que no te he metido la polla todavía. Que me la responda. Y me he invertido. Te follo en primera ronda. ¡Bien! ¡Sale! Una manita arriba. Todo el mundo, todo el mundo. El primero al último. ¡Yey, yey! Que el suque te va a la mierda, bro. ¡Polo ahí arriba, Alexia! Me dices cero como tu culo. Te lo voy a dejar. Siempre está tirándole a las niñas por el Instagram. El maricón que dice yeah. Y esta noche acaba en el calabozo con Torbe y con Dejea. No tiene ni idea porque sabes que es un desgraciado. Vengo en el micrófono y ya te he follado. Habla de Torbe. Es adecuado. Instagram elía por el 20 y acaba encarcelado. Otra basura. A mí me la pela. Yo soy un figura. Camina de forma patética. Y lleva los pantalones anchos para disimular la pierna ortopédica. Quien ha entendido algo porque yo no lo he entendido. Así que no comprendo porque yo tengo ruido. Sencillamente es un desgraciado. Yo tengo potencial y potencia muy bien aprovechado. ¿Pero qué ha pasado? Tengo talento. Se ha vuelto alguien. Se han hecho un minuto de silencio. Madre mía, ¿cómo se la clavo? Me pongo las gafas. No, 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 que me vuelvo más malo. No, 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 tú quédate tranquilo. Tú coges mis gafas y se te pega el estilo porque sencillamente este chaval se pone las gafas porque ya lleva el cristal. ¡Qué basura! A mí me la pela, tío. Yo soy un figura. Mi lima es simpática. Y el Kensuke tiene más entrada que los conciertos de Metallica. ¿Qué los conciertos de Metallica? No hagas la estrella porque tu rima no es clásica. Sencillamente yo te voy a violar. ¡Qué placer de tumbarse después de matar! Otra puta porquería, pero no te agaches que no me voy a sacar la polla todavía. Le pego fuerte, no le estoy ganando con la polla, le estoy lavando los dientes. Sencillamente, mira, ya sabes, en las improvisaciones, yo vengo y me adapto a los patrones. Yo es el escone, ¿quieres que me saquéis la polla? He de bajar sus pantalones. ¡Tiempo! Porquería. ¡Esa mano es en el aire! ¡Gigi! ¡Se los damos en tres! ¡Dos, dos, dos, tres! Se fabrica su propio cinturón, dice el nene. Y eso es como cuando yo veía a Artatat cuando era un nene. ¿Has visto el mío? ¿Has visto el que tengo de Gold Level? Te dice, coño, nunca me sale como sale en la tele. Eso es un repuestón, por eso es mi privilegio. Urban Rooster contrató a Rastreator en este privilegio. Nos quedan puestos, te busco el Toyaco al mejor precio. ¡Es un palizón, por eso yo lo voy a destrozar! Que cuando desciendas te espera esa silla pa' votar. Lo mismo pensaba Hander y ya sabéis dónde está. A chuparla. Manos arriba, es que me encanta. ¡Sí! Se mete con mi nariz en este crítico. Ahora vamos a analizarte, ahí tus defectos físicos. Tu cara es muy bonita. ¿Sí? Igualita que el Guernica. Haces un dapp elegante, pero con la cabeza que tiene lo mismo. Te caes pa'lante. ¡Aaah! Tengo talento. Gracias por chocarme en el evento. Él lo celebra porque tiene talento. Como diciendo, qué feo que soy. Lo asumí hace tiempo. ¡Bien! 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 La manita, la manita, la manita, la manita. ¡Joder, qué mierda! Yo no tengo groupie. Claro que cuento chistes. Os cuento uno. Esto van dos putas y se cae el chuti. Te voy a humillar. Hijo de puta, tío. ¿Sabes? Yo tengo actitud. Yo no hablo de trabajo. Vas a ganar porque se lleva muy bien con los jefes de Red Bull. Sabes que te puedo. Al menos yo no me he presentado como el dinero. Tienes miedo de perder lo que has ganado. Por eso se apunta el único año que no está el arcano. ¡A la maricón! Está claro que te voy a ganar yo. Te voy a destrozar. Y que me bajen a este maricón de mierda y suban al BTA. Soy elegante. Si no has ganado una mierda antes. Tiene una pesadilla en la madrugada. Mamá, hay un BTA debajo de mi cama. Lo hago a diario. Mamá, hay un chuti dentro del armario. Es un novato. Lo que me hace gracia es que se quede a la puerta del bicampeonato. Mira, te voy a clavar la primera. Tú eres el equipo, en verdad. Sabes que te quiero, tela. Pero eso lo hago con cautela. Yo no soy del Barça. Pero tu novia me encanta su delantera. Madre mía, la maricón se representa. Estoy improvisando, vuelvo a los 90. Manos arriba por esta mierda. La actitud del equipo se va a caer como el flequillo de Neymar. Con estos yacos. Me cago en la puta, tío. Sabes que lo mato. Tengo un pi-pi-pi detector de estos yacos. Y me está explotando desde hace un rato. Madre mía, que curra. Estoy improvisando. A negro normal que lo aburra. Deis la palabra y es verdad. El equipo pone mamorrito. Que una puta de Instagram. ¡Qué palizón! Estoy rapeando a negro. Yo soy el mejor. En serio, tío. No se negocia. Esto va para mis socios de Almería. Y sobre todo para mis socias. La que suelto. Estoy con el equipo. Jugando en modo experto. Ya lo sabes con el coco. Que le follen a la poli. Libertad para el moro loco. Mano arriba, ok. Mano arriba. Todos los años hay algo que se repite. Que él presenta el embarque y que alguien se folla al Inver. Es con el de un milla. Vengo rapeando. Inver saca las cuchillas. No pasa nada, monte de rodillas. Desde el 2009 me aparezco en todas sus pesadillas. Se va a chuparla. Yo vengo rapeando, hermano. Sabes que me encanta. Ey, yo soy el number one. Qué placer esto de tumbarse después de follar. Qué paliza le estoy dando. No pasa nada, primo. Yo estoy improvisando. Me lo he follado muy bien. ¿Alguien tiene un piti? El cigarrito de después. Qué paliza. Vengo improvisando, hermano. Este me da risa. Eres un maricón. El Inver es como Madonna. No acepta que está mayor. Soy el MC. Vengo improvisando, primo. Te voy a partir. Escúchame cuando cojo el mic. Te juntas con los chicos porque los de tu edad se ríen de mí. Vaya tela. Lo que ha hecho el de Madrid. Todos pensaban que perdía a míster. ¿A que sí? Pero no pasa nada porque suelto un free. Iba un campeón internado y ¡pum! Se convirtió en Chocapi. Se convirtió en Chocapi. Levantan la mano. Hoy va Blona en mi casa. Han dado réplica. Joder, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa que el jurado sigue cediendo a tus amenazas? ¿Cómo es? Claro que sí. ¿Saben qué pasa, tronco? ¿Saben que en verdad soy el MC? Oye, tronco, yo te pillo el micro. El año pasado te beneficié. Así que chúpamela un poquito. Chúpamela un poquito en este ritmo. Voy a contestarle porque solo quiere protagonismo. Si te gusta ser jurado, te lo explico en este ritmo. Toma, coge un boli y desciéndete a ti mismo. Eso está perfecto, nene. ¿Saben qué pasa? Que en verdad yo no tengo ni un problema. Coge los papeles y me quema. Ojalá hubiera la mitad de talento que dentro de todos sus temas. ¿Cómo es? Porque tira los papeles. Eso no está muy bien, nene. Coge los papeles y los tira porque se enfadan parguelas. Pero bro, que son papeles. No es tu carrera. Eso lo he dicho yo, primo. Da igual, chaval. ¿Saben que en verdad me la suda todo el prestigio? ¿Entiendes? ¿Saben que en verdad te dejo en tu sitio? Con esos papeles como tú. ¿Qué me limpio? Que te limpias, chaval. Pues te limpia la cara y los dientes que no estaría mal. ¿Cómo es? Te pueden limpiar el culo, te pueden limpiar los sobacos y te aseguro que con tus compañeros tendrías mejor trato. ¿Saben qué pasa? Tengo un juego, ¿saben que en verdad este te dejó loca? ¿Entiendes? Eres el terror de la parlopa con el cepillo de tabi que te da para cinco bocas. Ay, este me que trece. Voy a decir una cosa a un jefe. Me voy a echar agüaita en la FMS. Y ya me he lavado más que tú en los últimos cinco meses. ¡Que me cago en sus muertos! ¡Qué terreno! Es con el que sí que eres muy bueno. Mister Ego no se lava. ¡Aplausos! ¡Ha inventado el fuego! Ha inventado el fuego. Es verdad, chavales. ¿No te da vergüenza que eso todo el mundo lo sabe? Sí, échate agüita, échate agüita, chachi. Réplica, Mister. ¡Casi! ¡Bien! Ves, joder, te han hecho mucho ruido. Se ve que eres un máquina y que tienes contenido. Tú utilizas esto porque eres el mejor. Porque tu madre te lo encarga de camino hacia el sex shop. ¿Cómo va y cómo funciona? Vaya mamona, te pego un palizón. Yo soy el mejor por eso. Yo tengo el control de todos los raperos de la zona. ¡Qué hijo de puta! Yo tengo arte. Pídele al Beta que te preste la libreta. Que consigas estudiarme. ¡Tiempo! Hay de que va desde luego. En Buenos Aires escone, traigo aire buenos. ¡Qué locura! Digo, te voy a destrozar la estrella. De tanto que te toca, se le borran las huellas. ¡Madre mía! Eso es la verdad. Eres el mejor en el mundo digital. Un millón de seguidores y además en el puño. Tus seguidores por el arco del triunfo. Sí, porque yo tengo talento puerto en esto. Te voy a joder. La palabra es externo. Y yo marco otra vez porque está más enchufado que un cable USB. ¡Madre mía! Lo que te digo es verdad. A mí me parece elegante. Ante un injerto de pelo preocupante. Solo haces buen trap ante los ojos de antes. Eso es un locurón. Por eso te lo digo, qué cabrón. Producción y señal, chaval. No me ganas. Gracias por el aplauso en la señal. Así va. ¿Cómo va en este día? Sí, juego en otra liga. ¿Qué hay de esperar de este tren, maniga? El tren, chequeche, chequeche, descarrilado. Lo que me gana ahora me consuela en el avión. No tengo problemas de admitirlo porque él es mi colegón. Sin embargo, eres Iron Man porque te estás haciendo viejo. Y ocultas en una armadura todos tus putos complejos. ¡Guau! ¿Vale? Vamos a ver. Yo soy tela de viejo. Y eso lo sabe la sala entera. Es algo que no me preocupa porque no tengo ningún problema. Ahora, ¿quién es el acomplejado realmente en esta escena? ¿El que lleva 30 años rapeando o el que al primer año acaba su carrera? No es que esté acabando mi carrera porque tú eres Neymar en la tarima. Por mucho que te esfuerces, siempre tendrás a Messi y a Ronaldo por encima. Y no es que esté terminando mi carrera, pedazo de mierda. Es que estoy logrando con 19 lo que tú sueñas con 30. Vale, vale, espera, espera. Y exactamente, ¿qué es lo que yo sueño con 30? ¿Nene? ¿Ser el mejor amigo de Force mientras duerme cantarle con el ukelele? Claro, él dice que soy Neymar y que Messi y Cristiano están por encima. Bro, tú eres... Es que no me es el nombre de ningún jugador de cuarta división. ¡Oh! Una mano arriba, chavales. Valencia sabe que lo vale para hacer instrumentales. Han puesto una final en tu ciudad para ver si llegas a semifinales. Lo estoy humillando. A mí me la pela, primito. Yo estoy al mando. Menudas orejas, okey, dokey, bro. Es la versión española de Donkey Kong. Te voy a dar duro. Qué hijo de puta, tío. A veces es patética. La familia de R.C. que se vaya si no quiere acabar llorando su pérdida. Qué palizón. A mí me la pela, primo. Te gano yo. Eres de Valencia y me encanta. Pero le has dado menos alegría a tu ciudad que Carlos Fabra. Me estoy saliendo. Qué hijo de puta, tío. Me cago en tu puerto. Lo sabes, parce. Con esa oreja no entiendo cómo no se da cuenta de la mierda de free que hace. Qué palizón. Es evidentemente que te gano yo. Qué cabrón. Qué bueno. Con esa estatura en la foto del DNI sale de cuerpo entero. Dios, buenísima en sí. Se ha hinchado de aplaudirte tu país. Yo soy el comediante porque tengo estilo. Me río con ellos y también de ti. Eso lo hago bien, sabes que siempre lo regreso. Quienes joder conmigo, lo mato en el evento. Cierto que siempre ando recto. Soy el médico, es con el paciente. Llego y lo desconecto. Sí, dice, le desconecto. Porque cada vez que rapeo lo hago a corazón abierto. Rimo las dos porque yo soy bueno. Yo soy el comediante. Mira, un truco nuevo. Claro, me sacó un truco nuevo. Si yo hiciera otro, te mostraría mi huevo. El neto sabe que va y viene. Este médico pone los huevos y él lo tiene. Sí, él lo tiene. Es un hijo de puta. No te saques los huevos. No me trajes la lupa. Es lo que digo como en sí. Yo te pillo sin tu millo en estribillo. Con el que eres. No contribuyo, pero eso sí que es lo tuyo. Ser un comediante, no rapero, es un chabullo. Lo hago bien y en esto contribuyo. Si trajo la lupa es para mirarse el suyo. Uf, genial. Yo te lo explico en este momento. Os voy a contar un chiste sin gracia en este momento. De toque, doble de empu. De toque, doble de empu. Estoy rompando, vengo con imán, sabe que es así que saco el adiento. El vino repetido en la rima que traje aquí. Soy el médico, el escone. Él dice que no tengo estilo. Mi tinter audosia, pero seguía vivo. Sería vivo, este sí que sigue vivo. Pero no con la rima, porque yo no la escribo. Amparne, el dedo acá no suena. Soy el médico que atiende al paciente. No vale la pena. No vale la pena, de verdad. Por eso juego en otra liga. Amiga maniga, la mano argentina. Suena la liga cada vez que yo te suelto la rima. Toma más lentejas, que te faltan proteínas. ¿Te gustaría venir a Gold Level con nosotros, en este equipo tan lindo? ¿A ti sí? Pues bueno, si PT ha estado a punto, tú también puedes conseguirlo. No, 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 no. Swift Payne, Blom, Forces, Bennett en la lista. Decir ha estado a punto, quizás, si o ser demasiado optimista. Atento al respuestón, que te va a matar, con unas frases. El beta se lo enseña cuando rima con desfases. Déjale hablar de la Gold Level, porque yo soy el Team Perú en esta base. Después de este choque, es este necrófilo el que te yace. ¡Guau! Team Perú, os ha dedicado 400 rimas en esta jornada. Un saludo para el organizador de Gold Level. A ver si en el Team Perú sí que lo llaman. Pero oye, oye, oye. Si fue Cacha, Acertijo y no sé quién más en el Team Latinoamérica, lo mismo puedes ir con Blom en el Team Península Ibérica. Sí. Sí. Calma. Silencio. Tú no palapetes. Sí. Mejor calla y atrápalo. Mejor el Team Península Ibérica a que vayan los dos narizones y sean el Team Islas Galápagos. No, no, pero no hace falta que paréis la batalla todo el rato, porque yo soy justo y eso me frustra. No soy como él, que cuando se la para otro lo celebra y cuando se la paran a él no le gusta. No le gusta. Cuando yo paraba las batallas, hacía así con los brazos, pero cuando vi que mis contrarios no hacían lo mismo, pues me cansé de ser el payaso. Y por cierto, esto es como, mira, me voy a convertir en un segundo en el BTA, en mi casa comiendo pipa diciendo, estamos level, qué malos son los que van. Y yo, ¿qué hacéis, chavales? ¿Qué ha pasado en la tarima? Parece que ahora es al revés, en este patrón no te chillan. Menuda mierda, ish, vaya mojón de rima. A que no está tan guapo cuando te dan de tu propia medicina. Antes has hablado de mi nariz, qué asco, con ese cuerpo de gordo de infarto, con esos dientes rotos, con la joroba de infarto, parece un Minion dibujado por Tim Burton. Es la primera que le digo, nigga, todo el mundo sabe que yo juego en otra lima, rima imaginativa, tira, quizás tienes los dientes más rotos que un cole de Palestina, tira. Te estoy humillando, bro, en serio que está muy claro, se mueve así, sobre el escenario, vamos, con los mismos andares que el teletavis morado. Te estoy humillando, claro, mira los bracitos al cuerpecito pegado, no puedes separarlo, mi hermano, parece el dinosaurio de calle ese viejo lesbiano. ¿Cómo? Vaya palizón, yo lo dejo sin idea, has visto todos los defectos que tienes en la odisea, sabiendo esto, a que mi nariz ya no es tan fea. Última. Vaya palizón, las manos arriba en la improvisación, en serio, me vas a ganar a un campeón, ¿sabes cuándo? Cuando sepas ponerte un condón. ¡Yeah! Es verdad, te estoy muy oscuro, cuando quiera vengo y lo pulo, que hijo de puta, yo soy un chulo. Cuando quiera, tío, es verdad, tonta, tú eres Flow My Weather, no será por la ropa que compras. Si quieres, sigo, eran dos compás, hermano. No sé si eres tonto, pelirrojo o retrasado, pero si quieres te lo explico de forma drástica, ya que tienes un libro, ve aprendiendo un poco de matemáticas. ¡Cámova! ¡Ey, ey! ¡Cámova! ¡Ey, ey! ¡Se lo damos en... ¡Esto, lo tengo! Poeta, qué casualidad. No me lo creo, qué cabrón. Es una casualidad esta improvisación, no es que tu manager sea de la organización. ¡Oh! Pero yo siempre llego al fin, me ponen novenista porque te voy a partir. Yo sí que hago poesía cuando la clavo al fin, pero hoy me llamo Stephen porque aquí sí soy el king. Porque eres el king, mierda, se llaman Stephen porque en las nacionales solo miran niebla. Si quieres te lo explico, es una polla en tu boca. Y si no te gustas poeta, pues chupa esta otra. ¡Yeah! ¡Madre mía, no te engaño! Ha hecho una rima como si tuviera... ¡Cinco años! Tú eres poeta también, hermano. Érase un rapero a una nariz pegado. ¡Érase un rapero a una nariz pegado! ¡Érase un enano con la Rebúl frustrado! ¡¿Cómo es?! Le contesto y en verdad yo tengo cinco años y la que te compras tu libro tiene cuatro más. ¡Aaah! ¿Qué coño dices, puta perra? Si yo paro así sostengo los pilares de esta tierra. ¡Yeah! Porque bueno, mongolo, esto para mí es un juego. ¡No necesito mi trono! A esa no la había dicho nunca, en verdad. Hay una cosa que lo digo fenomenal. Si quieres te lo explico, porque de verdad lástima. Ahí viene la nacional. Blom, mejor que pase página. Mejor que pase página, me dice el príncipe. Pero aquí te estoy matando con el índice. ¡Bien! ¡Eso es verdad! Yo no voy de poeta en verdad. Pero te voy a decir una cosa en este día. Los poetas más representativos de España nacieron en Andalucía. ¡Eso sí que es verdad, hermano! De cualquier forma hasta Antonio los dejo manchados. ¡Eres un careta! ¡Me llevo tu cabeza directa a mi biblioteca! A tu biblioteca, no me lo creo. En tu biblioteca, ¿qué hay? Porque seguro que no hay trofeos. Si quieres te contesto, escucha camarada. ¡Esto es la crónica de una muerte anunciada! ¡Eso me dice porque yo traigo el destello! ¡Es un cadeto este prevello! Le dicen poesía, poesía en el cuello. Le dicen poesía, que es la poesía así. Yo siempre huyo de ellos. ¡Tiempo! Una mano arriba, un puñito, un puñito. Perú, un Perú. Esto no es por España, ni es por mí. Esto es por la música, me cago en la puta. Esto no es por la música. Te voy a ganar de forma muy única. Tú eres un objeto de mierda. Yo soy el platos de DJ Verse porque te pego mil vueltas. Te empiezo a humillar. No pasa nada, tío. Yo juego en otra liga. Tú eres una estatua del niño Jesús porque todos creen en ti, pero todos verán que luego es mentira. Vaya frazón que he soltao. Aunque no me lo griten, tío, sabes que te dejo cao. No pasa nada. Mi rima es distinta. Y yo soy el cuchillo guerrero de los incas. Me acabo de salir. Te pego un palizón, tío. Yo soy mejor en sí. No pasa nada. Si te ponen un tema, camarada, y te trabas a medio compás, es que algo pasa, pana. Dale vueltas, dale vueltas. El rollo va así, tío. Empieza la revuelta. No pasa nada, tío. Está claro. Me voy a llevar de objeto. Tu tanga rojo de regalo. Voy a seguir. Yo pillo el micrófono, soy el mejor en sí. ¿Sabes lo que pasa? Que soy como Kill Bill porque he venido a matarte en tu casa. ¡Bravo! Ey, que te peten. Que te regalo para tu cumpleaños, zoquete. Te regalo una confesión que a todos les combete. Estás en su ciudad, pero eres un paquete. Si quieres, sigo. Verdad, soy el mejor. No pasa nada, tío. Yo tengo mucho talento. No me tengo que esperar a su puto cumpleaños porque dentro de dos minutos te regalo el segundo puesto. Te voy a destrozar, a gorrar de verdad sobre la instrumental. A mí me gusta imitar acentos, nena. Es su cumpleaños. Ven, Jota, soplame la vela. Te estoy destrozando. Pillo el micro, chico, el favorito. Te estoy humillando. En serio, mejor piensa. Para tu cumpleaños te hago un lavado de cara y te robo la vergüenza. Me cago en la puta, elegante. ¿De verdad crees que a ellos les has ganado antes? No pasa nada, chaval. Te regalo un poquito de autoestima y lo que te falta es de dignidad. Maricón de mierda. Que yo soy el mejor para golpearle con la izquierda. Es su cumpleaños. La sabes, chico, pero yo lo estoy utilizando como juguete favorito. Y te despido. ¿Hay ruido en Lima o no hay ruido en Lima? La réplica innecesariamente. Otra y otra porque lo pide tu gente. Si lo va a pedir todo el rato la gente, nos ahorramos el viaje de los 15 y le dais el trofeo directamente. El trofeo directamente. Me lo dan a mí porque creo el estilo Jeff que es tan diferente, este demente. Cree que me va a ganar, pero es inconsciente. Yo voy a ganarte delante de mi gente. Pero si es lo mismo que he dicho yo. ¿Os dais cuenta de verdad que es un rival muy perdedor? Es que gane él, en serio, porque es la bonda. Ya os arrepentiréis cuando el año que viene pierda la primera ronda. Yo no pierdo en la primera. La gente hace bulla por la buena mierda que J.C. le da. Primo, sabes que yo tengo la actitud guerrera. Tu cuerpo queda y me asfalto. Queda en esta acera. Queda en esta acera. No se queda, qué fuerte. Porque para eso está tu novia, para recogerme. Me cago en la puta. Ya lo sabes, nena. Yo me retiro de la música si gana una bandera. Ahora este imbécil habla de mi novia. Y así quiere ser el mejor de toda la historia. Yo por ella voy a conseguir la gloria. Desde que no te bañas, la tuya te tiene fobia. Joder, me tienes fobia, Pri. Porque le odias a la gente, te tienes fobia a ti. Ya vas a ganar tu trofeo. Enhorabuena, chico. Te dejo en el escenario que te lo han puesto a ti solito. A mí solito que estoy en el movimiento. Sabes que yo vengo y contra ti que yo me enfrento. Yo aquí me presento. Porque tú estás fuera del círculo mientras que yo estoy en centro. No, no estás dentro, Pri. Estás equivocado, soy yo el que está dentro de ti. Y ahora le hago una pregunta en general a los raperos. Poneros la mano en el corazón. ¿Alguno piensa que es bueno? Alguno piensa de nuevo que lo descierre. Ya que te acercaste a ellos, ¿por qué no les bajas el cierre? Tarado, chupa pene. Mi flow se mantiene. Yo soy ya y qué buena rima sostiene. Sostiene, oh, nene. Pide o ese esme que trece, ya lo saben, nene. Yo suelto tremen, idiota. Porque la única cremallera que voy a cerrar hoy es tu boca. Hoy en mi boca dice este perdedor. Pero ya saben que J siempre fue el mejor. Ahora me conono como el campeón de improvisaciones. Este es un perdedor. Y eso que le di opciones. ¡Suscríbete al canal!